Recién concluimos una nueva reunión del Centro de Operaciones que estuvo presidida por el Intendente José Corral que decidió a partir de la activación del protocolo relacionado a crecidas que declaremos la emergencia hídrica en la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar enviando entre hoy y mañana al Consejo Municipal el proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia con vista a los escenarios que estamos teniendo en relación con la crecida de los ríos. Ustedes saben porque lo han venido informando y la ciudad de Santa Fe ha estado siguiendo la situación que estamos ante presencia de un fenómeno niño que indica para nuestra zona la previsión de lluvias superiores a las normales con el impacto posible en la crecida de nuestros ríos. Este fenómeno si bien en los meses pasados no fue tan intenso como se esperaba en las primeras previsiones si estamos ahora en la presencia de un niño que está intenso y consolidado y eso ha anticipado de alguna manera los pronósticos de crecida del río Paraná. El río está hoy en 4 metros 10 y el salado en 4,27. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente de la situación y el escenario de previsión que está indicando el Instituto Nacional del Agua y los organismos técnicos que evalúan esta situación marcan un inicio de una crecida que va a ser con valores ordinarios pero en un momento del año que no suele haber este tipo de crecida. Así que estamos esperando para este mes de diciembre tener el río crecido con afectación de las familias que viven fuera del sistema de defensa. Lo que se ha dispuesto es la emergencia hídrica para la ciudad de Santa Fe. Nosotros ya activamos todos los mecanismos y las medidas que las distintas áreas del municipio tienen que tomar para preparar los refugios, preparar si fuese necesario los módulos para algunas familias. Es decir, todo el operativo vinculado a la preparación de la situación de emergencia. Seguramente esto vamos a iniciar ahora como siempre un proceso de información permanente a la población a través de los medios de comunicación y también de contacto con las familias para ir conversando y ordenando la posible evacuación. ¿Dónde van a ser ubicadas las familias de la vuelta al Paraguayo teniendo en cuenta la relocalización de los municipios? Bueno, nosotros vamos a conversar con las familias de vuelta al Paraguayo. Tenemos dos alternativas estudiadas en el lugar. Así que vamos a hacer un proceso de diálogo con ellos de manera que sea el lugar más adecuado. La prioridad es que puedan evacuarse en un lugar seco y seguro donde se puedan brindar los servicios básicos que necesitan las familias que lamentablemente tienen que dejar sus hogares. Tengamos presente que son familias que están fuera del sistema de defensa del río. Y además que como hay un escenario de incertidumbre no podemos saber cuánto tiempo va a estar el río con valores por encima de los normales.